Él era una persona que a todos los servicios él acudía. Era una persona que no le importaba si era de día, si era de noche, si llovía, si hacía mucho calor, a él no le importaba. Él siempre dedicó su vida al servicio y la verdad, créeme que esa valentía, ese cariño, ese amor que él le ponía en su trabajo, se extraña. A pesar de su edad le gustaba apoyar a los compañeros en cuestión de trabajo, de servicio. Siempre estuvo al pendiente de la ciudadanía, de que los servicios se atendieran en tiempo y forma. Él fue una persona muy altruista, que siempre nos daba consejos, siempre estaba al pendiente de nosotros. Sí, en lo personal, yo le agradezco mucho el apoyo que nos dio, tanto en lo personal como en lo laboral. Gracias a él, pues, hemos aprendido muchas cosas. Los texmelupenses lo conocían por su alta labor. Él se integra en el año de 1987 a bomberos y pasa a ser comandante y lo nombran en el año de 1992. Él, sus 20 años, 22 años que estuvo al frente y trabajando con el área de bomberos, fue una entrega y que todos los texmelupenses lo conocíamos. Mira, él fue un hombre que nos enseñó la importancia de la disciplina, la importancia de la entrega a otros y además el valor que tenemos como seres humanos, de que tenemos que ser trascendentes hacia los demás. Yo creo que con todo el trabajo que él realizó, lo veo con la gente que lo aprecia, lo veo en sus muchachos, como él les llamaba a todo el cuerpo de bomberos. Los veo que han progresado, los veo que están interesados en ser mejores cada día. Ahí veo su trabajo. Creo que ese es el mejor recuerdo que puede haber de mi patria. ¡Gracias!